en este segmento y en los próximos minutos seguiremos recibiendo muy importantes datos de la investigación nacional en relación a este sector. Como ustedes saben, el Iña a través de sus estaciones experimentales Wilson Ferreira Aldunate, establecida en las Brujas, departamento de Canerones, y en Salto Grande, en el departamento de Salto, enfoca sus líneas de investigación y desarrollo hacia la citricultura, horticultura, fruticultura, viticultura, llevan adelante invernáculos para conservación de germoplasma, esa actividad tan importante para el desarrollo de las diferentes especies y variedades hortifructícolas, cumplen con la plantación y conservación de materiales registrados, pasturas y forrajes, además, sustentabilidad ambiental, laboratorios, manejo de abonos verdes, y solarización, rotaciones, entre otras. Enfocando también, el Programa Nacional de Producción Familiar, que desarrolla trabajos con productores familiares de los mencionados rubros y muchos otros. De este cuño tan diverso provienen muchos investigadores, entre ellos, el investigador que participará ahora en este ciclo. Me refiero al ingeniero agrónomo PHD, Roberto Zopolo, que es el director nacional de fruticultura de Iña, a quien escuchamos seguidamente. Bueno, Jorge y la audiencia, muchas gracias, un gusto compartir este ciclo con ustedes y con los otros colegas que van a estar presentando. Sin duda que, como bien decías, el tema del desafío de trascender las fronteras no es un tema nuevo, es un tema que lo hemos revisitado numerosas veces y que siempre nos genera cierto desvelo. Y, digo, por mencionar una anécdota, yo me acuerdo de cuando, antes de entrar a línea, acompañando a mi padre en la pista del Aeropuerto Internacional de Carrasco, cargando bandejita de Durazno, que iban para España, no existía cadena de frío, prácticamente, era, bueno, pero se hacía lo que se podía y siempre fue una intención el lograr llegar con nuestra producción más allá de nuestro territorio. De lo más reciente, acá ven otro ejemplo de exportación de frutas, un desarrollo posible, y esto fue una actividad que se hizo acá en Las Lujas, en diciembre del 2017. Entonces, información hay mucha, y la preocupación o el interés por llegar a otros mercados está presente desde hace mucho tiempo. ¿Qué está pasando hoy? Digo, sin duda, el principal destino de la producción es el mercado interno, para todos los rubros que manejamos a nivel de la granja, en lo vegetal, es el mercado interno. Tenemos sí algunos ejemplos en los que hay exportación, y eso varía mucho según el año, según los rubros, y por mencionar los más destacados, sin duda que el citrus son los que aportan mayor volumen y continuidad en las exportaciones. En el caso de la manzana y la pera, desde hace muchos años se viene exportando, pero con volúmenes mucho menores, y variando según el año. El caso de la cebolla es una de las hortalizas que más va y viene, tanto se exporta como se importa, y es muy variable, pero también tiene una cierta tradición desde hace muchos años. El arandano, hoy por hoy, que más allá del crecimiento que tuvo en un momento, después cayó justamente por los problemas que había de colocación en el mercado internacional, pero sigue siendo de los que más aporta en valor bruto dentro de los frutales de hoja caduca. Otro ejemplo de rubro de la granja es el calabacín y los zapallos, que también han generado una corriente exportadora que se viene manteniendo durante muchos años. Y por último, ahí es el PECAN, uno de los rubros que está empezando ese recorrido, ha ido aumentando la plantación y está empezando a pedir pista para despegar y llegar a otros mercados en el exterior. Pero, veamos un poco los dos grupos más importantes, que por lo menos a los cuales estoy más cercano, que son los de hoja caduca y en parte citrus. Citrus lo muestro porque son rubros que los asociamos directamente con la exportación y como bien vemos allí en las gráficas, que son las tres gráficas de arriba, una medio marrón, medio naranja y amarilla, son la naranja, mandarina y limón, que oscilan entre un 30 y un 60% en algún muy buen año, pero habitualmente entre un 30 y un 45% el volumen que se exporta. Mientras que en la pera y la manzana, que son la verde y la gráfica roja que vemos más abajo, los porcentajes allí se mantienen mucho más en el entorno del 10% de la producción, y bueno, y el caso del durazno sí, es, digo, prácticamente no se exporta casi que nada, pero la pera ha llegado, sí, a un 20, 24% de la producción en algún año. Esto, como bien dice allí, es en el periodo 2000-2020, estamos hablando de 20 años, y hay, lamentablemente, como que se ve una cierta tendencia de decadencia en los últimos años, producto, bueno, de una serie de cosas, y entre otras, creemos que la alta variabilidad con eventos extremos que hemos tenido debido en parte al cambio climático, es parte de la explicación de eso. Pero, este, la gran pregunta que siempre nos hacemos es, hay que pensar en el mercado interno, no, hay que pensar en el mercado externo, son lo mismo, no son lo mismo, y hay realmente una dicotomía entre esos mercados. Este, como recién dijimos, la exportación es muy variable según el año y el rubro, y nosotros estamos convencidos de que hay que encarar esto como un único mercado. En algunos casos, el ministerio ha dado señales de tratar de manejar una única norma, y no tratar diferente lo que viene para el mercado interno, que lo que se envía al exterior, sobre todo referido a otros rubros, pero en esto también aplica y cuenta. Digo, nosotros estamos convencidos de que en el mercado interno hay que abastecer frutas, verduras, de excelente calidad, de la misma calidad que las que mandamos al exterior, y claro, obviamente que tienen diferencias, tienen diferencias en las necesidades de empaque, en las necesidades de logística, por los envíos, pero básicamente entendemos que el producto es lo mismo. Ahora, ¿esta variabilidad es un problema? Y sí, claro que es un problema. Es muy difícil mantener buenos clientes cuando les podemos vender un año y al otro año no les podemos vender. Y obviamente que eso nos afecta tremendamente la caja, el ingreso, la disponibilidad de gente, tiene toda una serie de consecuencias para atrás en la cadena. La situación deseable, y bueno, obvio, la situación que todos queremos es que el sector se siga desarrollando, que el sector crezca, que se inserte bien, que tenga continuidad, y que en definitiva sea una opción de trabajo, de ingresos y de vida para una porción importante de la población. Lo ha sido el número de productores en los últimos años, ya desde hace décadas, viene decreciendo, en un proceso que es natural a esta altura en todo el mundo. Pero nos preocupa esa erosión y pérdida de cultura que se está dando y que, bueno, que nos lleva a pensarnos y plantearnos, bueno, hay cosas que necesariamente tenemos que cambiar porque el derrotero que estamos llevando no parece ser el mejor. Entonces, parte de, bueno, cómo cambiamos, qué es lo que nos están pidiendo los consumidores y los mercados. Y bueno, hoy, con proyección hacia el mañana, yo creo que el producto deseable exige alta atractividad, tanto desde la parte externa de su calidad, como en cuanto a su interior, su calidad de consumo, su buen gusto, y obviamente también no solo el buen sabor, sino un alto valor nutricional. El consumidor cada vez se preocupa más por la salud propia, también del entorno y del ambiente, y por lo tanto, importa el valor nutricional, importa la inocuidad de ese producto, e importa o se pide un nulo impacto ambiental en el proceso productivo. Y bueno, el producto para que pueda llegar, ese producto deseado para que pueda llegar, tiene que llegar en condiciones competitivas, de precio, de presentación, de accesibilidad, de suministro. Y entonces, digo, si eso es lo que está pidiendo el consumidor y los mercados, ¿qué es lo que tenemos nosotros hoy? Y bueno, nosotros estamos convencidos de que hay fruta, hortalizas, de color, tamaño y forma aceptable, claro que mejorable, pero no son condiciones que no se puedan ir superando, y que con una buena aplicación de la tecnología que hoy está disponible, se logren alcanzar. El sabor de nuestra fruta es reconocido, y eso hay hasta ensayos y paneles de degustación que han demostrado la buena aceptabilidad que tiene nuestra fruta. Con caracterización nutricional positiva, con inocuidad más que comprobada, y bueno, sin duda que en el proceso productivo que nosotros hoy estamos implementando en nuestro país, tenemos margen para reducir el impacto, hay trabajo para hacer, hay muchas cosas que están encaminadas en ese sentido, pero es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Y eso es parte de esa competitividad que hay que conseguir, que hoy está en proceso, y que sin duda se cruza también con una cantidad de otras cosas, como son los costos de mano de obra, de servicios, de insumos, que bueno, muchas veces la tecnología tiene su impacto en eso, otras veces no logra poder incidir. Entonces, estos son los elementos del sistema que estamos tratando de manejar para poder generar un producto que sea atractivo para el consumidor y para el mercado, y arranca con el germoplasma, con aquellos que plantamos, condicionado por el clima, el suelo, la disponibilidad de agua, una incidencia fuerte, tenemos nosotros como productores en todas las prácticas de manejo, en los insumos que usamos, y bueno, y después toda la aplicación de maquinaria, cosecha, la conservación, el empaque, el transporte, son todos factores que inciden en el resultado final, y en la capacidad de, justamente, trascender la frontera. La granja, como sabemos, tiene subsistemas vegetales muy diferentes, y ya lo veíamos antes, la hortícola, la hoja caduca, el vitícola, el citrícola, y cada una con una realidad de incorporación al mercado exterior bien diferente. Lo veíamos en las gráficas, lo vimos en los comentarios, pero a su vez, cada uno de esos subsectores tiene rubros que tienen una disponibilidad tecnológica suficientemente competitiva, si bien siempre mejorable, y eso, sin duda, que es una posibilidad. Entonces, por mostrar algunos ejemplos, y yo hoy no les voy a traer, y la idea no era compartir acá, cuál es la última tecnología que tenemos que aplicar en cada uno de los rubros, para eso los convocamos a que visiten la página web de Iña, que participen en las actividades, que se hacen de difusión, porque requiere, digamos, de un detalle y de una profundización que hoy, ahora no da el tiempo. Pero sí, compartir con ustedes, por ejemplo, la tecnología que estamos aplicando en producción de manzana, donde a través de lo que llamamos un muro frutal, que ahora les voy a mostrar unas fotos, logramos producciones que andan en el entorno de las 48 toneladas por hectárea en promedio de las últimas 10 cosechas, y que sin duda llega a 60, 70, estas 10 cosechas que estamos acá promediando, son desde el inicio de la producción del monte, o sea que los primeros años sin duda que arranca con una menor capacidad productiva hasta que se estabiliza. Por lo que podemos pensar, sí, en promedio de 50, 55 mil kilos por hectárea, en promedio de ciclos largos de varios años. Acá ven la foto del muro donde estamos apuntando a un volumen estrecho, casi una pared, en este caso con doble eje, las plantas multilíderes están permitiéndonos alcanzar un equilibrio entre lo productivo y lo vegetativo mucho más ajustado, y si lo miramos la pared así a lo largo, vemos esto que creo que es bastante entusiasmante y prometedor. Y esto se está consiguiendo acá, en nuestras condiciones, con nuestra gente, con los recursos e insumos que tenemos hoy disponibles. Otro ejemplo de cómo es todo este proceso de generación de tecnología, nos debemos a generar información con alta calidad, y eso implica que hay que generar artículos científicos. Esa información que se genera se pasa a productos tecnológicos, que son aquellos, digo, que son de uso directo por los productores, los técnicos, y sin duda que hay toda una actividad de divulgación que hacemos, pero en ese proceso hay mucha gente involucrada, hay un esfuerzo importante de formación de recursos humanos también, y el último paso ese de la transferencia, sin duda que es un tema que nos preocupa, y cómo hacer llegar toda esta información, vaya si lleva trabajo, generarla, que llegue hasta el sector y la pueda aplicar y pueda generar resultados. Y ahí INEA en los últimos años ha arrancado con estos proyectos de transferencia de los fondos de promoción de tecnología agropecuaria, y a través de técnicos referentes sectoriales se han encarado distintos proyectos, que una de sus principales finalidades ha sido esa, la de hacer llegar la tecnología que hoy está disponible para que el productor la aplique y logre los resultados potenciales posibles. Entonces, ese potencial productivo que tenemos, necesitamos acompasarlo con el crecimiento, y claramente en muchos casos implica un alto valor de inversión por hectárea, las instalaciones, los sistemas apoyados que tenemos en el caso de hoja caduca, algunos sistemas de cultivos protegidos en hortalizas, en el tema de otras instalaciones también en la parte citrícola, nos lleva a que hay un producto importante en el valor de inversión. Los rubros con retorno en varios años. Esta es otra condición que la inversión no se amortiza en el primer año, sino que lleva varios años. Y hoy en el sector hay una limitada capacidad de inversión en los actores. Pero, todo lo que hemos visto y estamos convencidos, hay oportunidades económicas, hay oportunidades sociales, porque esta actividad asienta a la gente en la tierra, le da una posibilidad de una buena condición de vida, y sin duda que asegura la soberanía alimentaria. Esto, entonces, estamos convencidos de que vale la pena promoverlo, y entre otras cosas porque, miren ustedes lo que pasa con lo que es la producción vegetal de la grana. Si analizamos lo que sería una dieta saludable, recomendada por gente que sabe, como gente de Harvard, son las barritas anaranjadas. Esos son los distintos productos que deberían integrar una dieta saludable en el número de porciones por persona por día. Y las barritas azules son lo que es la producción mundial de esos mismos alimentos. O sea que, por ejemplo, el azúcar, que no es un ingrediente muy recomendado en una dieta saludable, se produce en una cantidad importante, y no se produce prácticamente, y digo, y no se necesita en la dieta saludable. Y en el caso de las frutas y hortalizas, es donde más desbalance tenemos entre lo que deberíamos estar disponiendo para una buena dieta, y lo que se está produciendo. O sea que hay margen para crecer. Ahora, ¿cómo logramos crecer? El equilibrio sectorial no puede generar un cambio a través de un emprendedor ni del propio sector. Creemos que la fuerza que eso requiere va más allá. Entonces hay una clara necesidad de alinear, identificar algún objetivo común, marcando las metas a cumplir, generar planes estratégicos. Lo hemos hecho, tenemos que seguirlos actualizando, y tenemos que ser más exigentes en fijar hasta dónde queremos llegar. Porque muchas veces pasa que lo mejor para el país no necesariamente es lo mejor para el sector en todo su contenido. Entonces, pretender o pedirle al sector que cambie algo que le es favorable por algo que es menos favorable, no es fácil y se puede lograr si generamos un marco legal y políticas públicas. Nosotros entendemos que para trascender fronteras esto es una necesidad ineludible que requiere de una decisión país y no puede estar liberado a los empresarios frutícolas o del sector vegetal intensivo. Y eso tiene que estar acompañado por una condición de promoción, de eso, facilitar la identificación de mercados y compresión de negocios, promover la formación de recursos humanos especializados en comercio. Hoy el comercio está cambiando tremendamente, ya se generan alternativas de contacto de consumidores con productores directas, pero eso requiere de una logística, requiere de estar pensando, de estar destinando recursos y eso es algo que el sector no lo puede hacer. Y para terminar, sin duda, que para seguir y lograr romper esas barreras necesitamos contar con tecnología. Esa tecnología requiere de cercanía al sector, requiere de una información local, porque la información local es la única que nos da más certezas en cuanto a ajustar ese producto y cosechar, digamos, el potencial de diferenciación que tiene ese producto. Y ni que hablar que eso requiere de continuidad y ojalá de anticipación, o sea, la importancia de contar con tecnología que se anticipe a los problemas que pueden surgir y que entonces le esté evitando los problemas al productor. Y bueno, para lograr esto, para nosotros es muy importante el involucramiento, no solo, digo, de los técnicos y de los investigadores, sino también de los propios integrantes del sector. Esto es de ida y vuelta y requiere de un flujo importante de información y de contactos y de poder intercambiar los conocimientos y las experiencias que se van generando. Y sin duda que la participación de ese sector en lo que es Iña tiene distintos canales a través de la Junta Directiva, de los consejos asesores regionales, de los grupos de trabajo. Y por eso nos parece bien importante que la gente, el grupo, el sector, lo tenga presente y en la medida de lo posible aproveche todos estos canales que tenemos. Por lo tanto, estamos convencidos de que hay una posibilidad, no es fácil, pero creemos que sí, pero hay sin duda que destrabar algunas cosas claves como lo planteamos. Así que yo agradezco este tiempo y les deseo una fructífera jornada. Agradecemos a Iña y en particular al ingeniero Zopolo por este completo informe. Les recordamos que estamos recibiendo preguntas para los participantes por WhatsApp al 091-230-198. Los propios técnicos y especialistas se encargarán de responderles personalizadamente. Antes de ir a la próxima pausa, permítanme agradecer a quienes han hecho posible este ciclo. La Mañana Rurales, Suplementos Torrevieja, Surcos Seguros, L'Aleman Uruguay, Monitor Agrícola, Impoagro, Bio Ración y Compañía Cibeles. También a las instituciones que nos apoyan como Fucrea, Iña, Inale, Plan Agropecuario y ICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Mesa Tecnológica de Oleaginosos y Sociedad de Productores Forestales. Saludamos también a la infinidad de mensajes y llamadas que hemos recibido en estas horas desde diferentes puntos del país, dando su respaldo y reconocimiento a este ciclo de conferencias. Permítame saludar de manera particular y especialmente al gerente del Secretariado Uruguayo de la Lana, Roberto Volanté, que nos está siguiendo y nos felicita y nos pregunta si hay planes de realizar un ciclo sobre ovinocultura y por supuesto que sí. Durante el año que se inicia, Charrua TV, en este emprendimiento que denominamos Agro Proyección 2021, estará realizando, por supuesto, eventos periódicos de este tipo con el fin de seguir promocionando tecnologías, desarrollos y todo lo que significa actividad agropecuario y agropecuaria a lo largo y ancho del país y el sector ovejero no va a faltar seguramente. Agro Proyección 2021, La Granja, el desafío de trascender las fronteras que continúa en instantes nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!